Hace unos meses, el nombre de Lucerito Mijares se volvió viral en las redes sociales, no solo por su talento, sino por las críticas y comentarios negativos que comenzó a recibir. El asunto alcanzó su punto máximo cuando Eduardo Videgaray y su esposa Sofía Rivera, conductores del programa Que Importa, hicieron comentarios despectivos sobre su apariencia. Es como si Mijares hubiera tenido una hija con él mismo, se parece a Mijares, pero canta como Lucero. Dios da y Dios quita. Mijares aún no se muere y ya reencarnó en su hija. Increíble, bromeó Sofía Rivera en su programa de mayo, provocando una avalancha de reacciones, tanto de figuras públicas como de seguidores. Aunque Lucerito mantuvo una postura firme durante el torbellino mediático, fue en una reciente entrevista donde se sinceró sobre lo que realmente sintió durante ese difícil episodio. En la entrevista, Lucerito reveló cómo se enteró de los comentarios de los conductores y cómo los enfrentó. Fue un golpe inesperado. Estaba en mi cama y de repente vi que era tendencia. Lo primero que pensé fue que era injusto que alguien mayor se burlara de una chica mucho más joven. No los conozco, ni ellos a mí, pero en este medio, si no recibes críticas, es porque no estás haciendo algo bien, comentó. Aunque en ese momento Lucerito se mostró fuerte, admitió que las palabras de Videgaray Rivera la afectaron más de lo que dejó ver. Incluso, recurrió a su psicóloga para procesar lo ocurrido y encontrar la mejor manera de lidiar con la situación. Al recordar el momento en que vio el video, Lucerito confesó que intentó ver si le causaba gracia, pero no fue así. Me sentí desconcertada porque fue un golpe bajo. Sus bromas fueron pésimas y, al ver el video, en ningún momento me reí. Creo que ellos pensaron, hagámoslo porque hacemos bromas de todo, pero se les fue de las manos porque era contra alguien que tenía 19 años, explicó. Finalmente, Lucerito agradeció a todas las personas que la apoyaron durante esos días difíciles, reconociendo que, a pesar de todo, la situación le dio más exposición. Mucha gente empezó a comentar cosas feas sobre ellos. Fue una miniguerra en redes sociales, pero a mí me dio más visibilidad. Estoy muy agradecida con quienes me apoyaron, concluyó. ¿Qué palabras tendrías para Lucerito Mijares?